Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te dé perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago como mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Pues que en verdad te quiero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré